Os voy a enseñar la noche que hace de niebla en Adán, pues. Mirad. Mirad que noche más glorífica. Mirad, mirad. Es fascinante. Oye, se ve ahí la zapadilla. Se me quedó sin zapadilla. Fijad, es noche de niebla y no se ve muy bien. Se verá mejor de la allí, obviamente. Pero mirad. Bueno, sí se ve. Ah, se da miedo. Parece que está lleno como de nieve, ¿verdad? Se ve en la pantalla. Bueno, pues parece que estamos en Londres. Ojalá estuviera en Londres. O en París. Por allí se ve mejor. No se ve nada. Y el aso es que no hace mucho frío. A lo mejor me va a nevar. Igual mañana me lo amanece iré nevando. Porque no hace mucho frío. Bueno, amigo de lluvia. Ya voy a cortar. No se importa. He enseñado lo mismo. No se ve. No se ve. A ver si llego al menos a 3 minutos. Ya, ya, ya. A ver si llego al menos a 5 minutos. Yo creo que hay gente caminando. Me parece que se oye voces. Me encantaría acercarme al palacio. El palacio ahora mismo quiere estar increíble. Pero a ver quién lo hace. Y sola. Todavía si fuera por gente. Pues a lo mejor lo haría. Mirad ahí ya. En esta hojadola. Como se ve más la niebla. Noche de niebla. El Adam Juez. Lleva así desde las 8 de la tarde. Bueno, amigos. Ya acabamos. Llevamos 5 minutos. Lleva así desde las 8 de la tarde. Y ya acabamos. Lleva así desde las 9 de la tarde. 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 Gracias.